En términos futbolísticos, como le gusta hablar al presidente de la República, no fue una goleada como se esperaba, pero no fue tampoco un triunfo contundente, pero ganaron. Hay que entender una cosa, para mí realmente sin ánimos de entrar en soberbia, creo que fue una muy buena elección del movimiento de honor colorado. Yo siempre destaque durante la campaña el coraje del presidente, del líder del movimiento de honor colorado. Primero de traer a un candidato de tierra adentro. Yo no era conocido a nivel nacional. Y eso cuenta, senador Mario Audo, el presidente del Congreso hoy, ya tenía una trayectoria, varias carreras a nivel nacional, creo que fue tres o cuatro veces ya candidato a nivel nacional. Recorrió el país como candidato, con la bandera del partido. Y bueno, eso yo creo que ayudó mucho también a que mucha gente, porque al final le cuenta, hoy tenemos que entender también el mensaje de Noemía a la ciudadanía. La gente ya no solamente va a votar, la gente va y elige. Y por ahí mucha gente no me eligieron a mí porque no me conocían demasiado. Y prefirieron votar a una persona conocida. Y a lo que ocurre también hoy con algunos candidatos, por llamarle así, o Xavier, que aparecen de los medios de comunicación, que por ahí no tienen militancia, no tienen carrera política, no tienen... Pero como son un poco conocidos a través de los medios, la gente va y miran las papeletas, les parece conocido. Y la cara trae. Y atrae la cara. Y eso yo creo que ocurrió un poco hoy. Pero bueno, llegamos al objetivo, ganamos las elecciones. Hoy vemos de vuelta que ese abrazo republicano que nos dimos fue realmente sincero. Si bien no se reflejó en algunos municipios eso, por problemas internos entre algunos candidatos o excandidatos en las internas, yo creo que al final de cuentas hoy realmente se está trabajando de vuelta juntos, mirando el próximo objetivo, que es mantenernos en el poder en el 2018. Gracias por ver el video.